Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hoy empezamos nuestro programa contigo justamente aquí, delante de la Cooperativa del Campo Virgen de la Caridad. Estamos en Vendimia. Bueno, de hecho ya llevamos varios días en Vendimia y, bueno, la Cooperativa Virgen de la Caridad en Sanlúcar, yo diría que prácticamente en toda la comarca, toda la provincia, es un referente en lo que se refiere al tema del tratamiento de la vid, en este caso, porque son cooperativistas que llevan muchísimos años conformándola y, bueno, como digo, pues son todo un referente en la provincia en lo que se refiere al cooperativismo y en lo que se refiere al tema de la vid, de la uva y de la transformación, por supuesto, de esa uva en nuestro líquido elemento, en la manzanilla. Y pretendemos hoy recoger un poco cómo se está, digamos, desarrollando la Vendimia aquí, en la Cooperativa del Campo Virgen de la Caridad, aquí justamente donde nos encontramos, vamos a estar en contacto en unos instantes con el presidente de la cooperativa, con Juan Juez, que nos va a acompañar para hacer un recorrido por aquí y ver un poco cómo se va desarrollando todo esto. Así que, si me acompañan, vamos a hablar con él. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol, y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar, y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Bueno, pues ya estamos aquí con el presidente de la cooperativa, con Juan Juez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Bepe. Estábamos diciendo que la cooperativa del Campo Virgen de la Caridad es un referente en el mundo del cooperativismo andaluz, y bueno, en el mundo, en definitiva, de la vinibiticultura, porque aquí se elaboran los vinos desde hace ya muchísimos años. No sé más o menos, pero recuerdo yo que mi abuelo ya era miembro de la cooperativa. De 1956. Para ser exactos, efectivamente. Y la vinibia se está desarrollando bien, Juan? Bien, bien. La uva viene muy en condiciones, viene muy sana, mejor que el año pasado. Entonces, esperemos, tiene grado también, esperemos tener un buen cardo. Pero este año que ha llovió poco, ¿la cosecha es cortita o es...? Similar a la del año pasado. Sí, no. Similar, que ya fue cortita. Ya fue cortita. Y es que llevamos cinco años de sequía. Claro. Y eso, la planta lo nota. Lo único que eso le viene bien normalmente a las bodegas y demás, ¿no? Porque, claro, ya la uva viene... No le viene bien a nadie. ¿No? No, no, no. La uva contrae mejor criaste, más desarrollaste, tiene más grado y tiene mejor sabor. Y sale mejor mucho. Yo lo decía, Juan, por el tema de los grados. De que la uva cuando está más concentrada... Bien criada, bien criada, tiene grado, coge muchos grados. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque esté gorda, digamos. Entre más gorda, más grado coge. Más grado tiene. Lo que hay que dejarla que madure. Claro. Si madura, coge grado. Porque el grado de la uva no es un grado, digamos, alcohólico como estamos acostumbrados. No, es un grado de azúcar, es un grado de maume. Claro, maume que le llaman. Que es el grado de azúcar que es lo que con el tiempo se transforma. Se transforma en alcohol. Efectivamente. Cuando fermenta. Es lo que no todo el mundo parece que termina de entender bien. Juan, ¿y esta parte de aquí que tenéis aquí puesto como una especie de...? Esto es... Porque toda la uva que viene, la analizamos, es grado y es glucónico. Sí. Por si viene una en mal estado, se mueve en otro sitio aparte. Sí. Y esto, el camión se coloca aquí. Hace un momento tan solo teníamos un camión aquí puesto y veíamos a un operario que metía como una especie de pérdida. Que le pinche para sacarle una muestra. Una muestra de moto y la analizamos antes de vaciar. Ajá, ¿antes de vaciar? Antes de vaciar, para saber cómo viene la uva. ¿Y aquí mismo se pesa también o...? No, 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 se pesa en la otra bácula en la que está allí. ¿Esta era la primera que vosotros tenías? Esta era la primera que teníamos, la matriz. Esta es la primera. Luego se puso la grande, esta para los trailers. Que esa es donde se pesa el monstruo cuando viene en cisterna y se pesa el orujo. Y allí tenemos la de vendimia. Claro. Y normalmente los camiones que se hacen, que se pesan una vez que vienen llenos y después cuando vienen vacíos, se pesan otra vez. Se pesa, claro. Se pesa lleno y se pesa estar a vacío. Claro, para ver, digamos, la diferencia. La diferencia que hay en kilos de uva. En kilos de uva. Perfectamente. Juan, ¿te parece bien que vayamos para allá? Vamos a ir al lagar. Para donde está la báscula y el lagar. Venga, vamos para allá. Venga, pues vamos para allá. Pues nada, vamos para allá, para el lagar, Juan. Estamos teniendo unos días, por cierto, de mucho calor. Yo no sé. Es una vendimia terrible de calor. Sí. Pero está apretando mucho más ahora en el final, ¿no? Porque más o menos como cuántos días de vendimia puede quedar todavía. Pues lo que es esta semana, hasta el viernes más o menos. Hasta el viernes, ¿no? Sí. Aquí se nota el olor ya a vendimia típica. El olor de la fermentación del mosto. Claro, porque esto es anídrido carbónico lo que se nota o que es lo que es. No, es una mezcla de todo, ¿no? Es la fermentación del mosto. El mosto fermenta, hierve y da este olor tan... Tan característico. ¿Verdad? Que esto siempre, por lo menos las personas que somos de aquí de Sanlúcar, siempre nos ha venido muy bien en el sentido de que es como el que está viendo riqueza en el horizonte. Porque es señal de que se ha hecho una cosecha buena y que se está monturando la uva y que en definitiva se está pasando para que fermente. Exacto. ¿Y esto qué es lo que es, Juan? Este es el lagar. Este es el lagar. Hemos tenido problemas con un camión que te recayó la uva. Ah, ya he perdido. ¿Y se cayó dentro? Se cayó dentro la uva, sí. ¿Y ha roto...? No, 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 no. Ah, porque esto es lo que tenía encima, ¿no? Sí. La uva, a ver cómo es. La uva es sana, sana, buena, buena. Sí, sí. Y la uva pasa como los árboles. Los árboles cuando echan muchas tigüeras, los frutales, no toman jabón, no toman dulce. Claro. Al echar poco se lo pone gordo, bien desarrollado y toma mucho dulce. Claro. Con la uva es igual. La uva se le ve, digamos, que está bastante sana, por cierto. Muy sana, muy sana. ¿Y esto qué se hace, Juan? ¿Se llena normalmente hasta arriba o tal como va entrando ya va morculando? Está, está muriendo. Ah, por aquí, ¿no? Sí, ya. Esto es como una especie de tornillo sin fin, ¿no? Que la va arrastrando para adentro, ¿no? Ahí tenemos una desparelladora que todo el escobajo sale por ahí y sale aquí. Ajá, ¿y eso es bueno quitárselo? Sí, porque da mucha acidez. Ah, le da acidez, digamos, al mosto que va resultando. Sí, entonces, pues a través de esta tubería lo mandamos para las prensas o para los autovaciantes y allí le sacamos el resto del jugo que tiene, pero bueno. Y esto tengo entendido que se va haciendo distintas prensas del vino, o sea, de la uva, en función del mosto que uno quiere sacar o eso es lo que... No, 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 se saca tres mostos. Se saca primera yema, segunda yema y prensa. Ajá. Y cada una de ellas va, digamos, destinada a un tipo de manzanilla. A un tipo de manzanilla o no. La prensa no puede ir para manzanilla. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Explícanos un poco eso. La prensa es un vino que es lo más... Mira la cámara, para que te vea todo el mundo la cara. La prensa es un vino que se saca del estrujo a un final. Entonces ahí sale harto de muchas cosas. Sale como es normal, no es bueno. Lo bueno es la primera yema. Claro. O sea, que la primera que se hace es la primera yema. Esa es para la manzanilla la mejor que tengáis. Exacto. Después la segunda. La segunda, pues puede ser pambina, botas. Y la prensa puede ser parco o pambina, botas también. Claro, claro. Nos acercamos para allá para ver un poco cómo va la espalilladora esta. Espalilladora, perdón. Vamos a acercarnos para allá un poquito. Vamos a acercarnos un poquito para allá. Y aquí está la maquinita. Aquí va contando todo lo que es el palillo. Claro. ¿Y eso tiene alguna utilidad, Juan? ¿Esto se puede vender para algo? Esto lo vendemos con el orujo rebujado. Ah, bien. O sea, que se mezcla con el año, con lo que es el pellejo de la uva. Esto va todo ligado. Y te venden para una arcolera. Para una arcolera, claro. Que antiguamente había una en Sanluca incluso, pero ya eso se perdió hace muchos años. Bueno, la verdad que es un trabajo, en fin, que hay que hacerle a toda la uva, de tener que desgranarla entera. Sí, te desgranarla entera. Porque la uva va para las prensas, va por tuberías. Claro. Bueno, Juan, pero esto es una cosa relativamente reciente. ¿O lleváis mucho tiempo haciéndolo? No, ya llevamos tiempo. Ya esto tiene 14, 15 años. ¿Y eso lo hace todo el mundo o eso es una cosa exclusiva vuestra? La verdad que no está en otras cooperativas. Me imagino que algunas lo tendrán. Pero que es una cosa, digamos, novedosa relativamente. No, porque mira, esto es lo que da mucha actidez. Claro. Entonces, los motos, le quitan, eso sale mejor, con mejor sabor. Claro. Está claro que sí. Bueno, pues vamos a movernos un poquito más. La verdad que aquí hay un ruido importante. El que está aquí, digamos, trabajando todo el día, saldrá de aquí con la cabeza loca. Algunos usan casco, pero bueno, son los menos. Mira, aquí vemos el lagar, pero con lo que tenía, digamos, el otro. El otro, claro. Era una protección para si caía algo, ¿verdad? Y menos mal que tenéis esto puesto, porque si no lo acuba, hubiera destrozado un sinfín de todos los de abajo, ¿no? Pues posiblemente sí. A lo mejor no hubiese llegado, porque como es cónico, se hubiera quedado cojía antes de llegar abajo. Claro, claro. No se sabe muy bien, pero claro, si rompe un tornillo de esto, pues imagínate que esto es de acero inoxidable. Sí, esto es acero inoxidable todo. Mandar a acero uno. Esto antes estaba alicatado, pero vino Sanidad y había alguno que tenía azulejos partido, dijo que esto no podía estar ahí. Claro. Todos tuvimos que forrar de acero inoxidable. Porque vosotros, Juanis, aquí en la cooperativa, afrontaste ahí hace unos cuantos años lo que era la reconversión total en acero inoxidable de todas las instalaciones. Sí, sí, sí. Eso imagino que fue una inversión importante, ¿no? Fue importante la inversión, sí. Claro. De ahí para acá venimos retrando deuda y deuda. Claro. Eso es lo malo de estas cosas, ¿verdad? Que uno intenta reconvertirse, pero eso cuesta mucho dinero y se hace con muchos sacrificios, sobre todo en un sector que siempre ha sido un poco deficitario, porque el tema de las bodegas, el tema del vino... Lo importante es la buena gestión. Haciendo buena gestión no hay problema. Sí, poquito a poco se va consiguiendo, ¿no? No hay problema. Porque estos depósitos, Juan, son los que vosotros antes lo teníais todos, digamos, de hormigón, pero se fueron cambiando todos a estas cubas. Hormigón y poliéster. Y poliéster también. Más que nada, poliéster y hormigón. Y se fueron cambiando. Se hizo una apuesta por cambiarlo todo en depósitos a cero con camisa de frío. Ah, o sea, para controlar la fermentación, ¿no? La fermentación controlada y con temperatura controlada. ¿Y se ha notado la diferencia en cuanto al vino? Sí, se nota, claro, hombre. ¿Y en el sabor también se nota eso? Me refiero yo porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, que esté conteniendo, digamos, el mosto una cosa sin oxidable, que eso no tiene, digamos, ni olor ni nada. Esto ya lo tiene casi todas las cooperativas. Sí, ¿no? Yo creo que la tienen todas. Todas las cooperativas estamos preparadas y funcionando así, de esta forma. Claro. Sí, y entonces, y todas las bodegas, prácticamente. Entonces, esto es muy bueno porque sale el mosto a tu gusto. Claro. A tu gusto. Este año gano el primer concurso. Este año vas a ganar otra vez con... Bueno, ya la habéis ganado más de un año. No, la hemos ganado tres o cuatro años, sí. ¿Y este año pretendéis también ganarlo, o qué? Yo voy con esa idea. Claro. Juan, vamos a ver. ¿Se puede entrar para acá, o es peligroso esto con tantos gases que hay aquí? No, se puede entrar. Es que, claro, cualquiera a lo mejor piensa que como aquí hay mucho desprendimiento del dióxido de carbono, de la fermentación, que a lo mejor... Pero claro, esto está bien ventilado, ¿no? No, 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 no. No hay problema. Claro, claro, porque ahora mismo aquí se puede decir que es una mezcla, ¿no? de aire con un dióxido de carbono, que suena así como a las bebidas carbónicas. Sí, 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 es así. Exacto. ¿Cuántos litros podamos aquí, Juan? Pues no sé, ahora mismo exactamente no lo sé, porque no ha terminado la vendimia, y no he preguntado, pero debe haber ya sobre dos millones de litros o... Sí, ¿alto? Sí, sí. O más. ¿Y esto qué pasa? Que se sube por ahí por las escaleras, ¿no? Y... ¿Y quiénes subimos? ¿Tú crees que es peligroso? No, no, no. Pues vamos a ir subiendo a ver qué tal, para ver un poco esto desde arriba, porque la verdad es que, hombre, realmente la estructura que hay aquí es impresionante. Además, me parece recordar que ya un año subimos, ¿no, Juan? Sí. Estuvimos ese año con José Manuel, con el químico, que nos estuvo también explicando un poco cómo era esto de la fermentación. ¿A qué altura estamos ahora mismo? ¿La primera vez? Ahí es donde no se puede respirar, ¿no? Ahí es donde no se puede respirar. Vamos a ver. Vamos a seguir subiendo más para arriba. ¿A qué altura estamos ahora mismo, Juan? ¿A qué altura estaremos? No sé si el compañero podrá grabar un poquito ahí dentro. Bueno, ese no sé si está en funcionamiento. Este es el que está... Este está lleno. Este está lleno hasta arriba. A ver si el compañero mío puede grabar un poquito. Aquí hay uno que esté fermentando, porque este no está fermentando todavía. Este no ha dejado todavía la fermentación, ¿no? ¿O la han pasado para acá? Porque, claro, por eso estará cerrado, ¿no, Juan? También, ¿no? A lo mejor que hemos empezado en la que no es. Este no está en lavando. Este ya han limpiado. Mira, ahí hay un detalle. No sé si el compañero podrá recogerlo. De cómo están lavando... Este depósito. Este depósito por dentro. Se ve, ¿no, Mino? Bueno, Juan, tenéis otra nave igual que esta llena de depósitos más para allá, ¿no? Sí. A lo mejor es la que se está llenando antes, ¿no? Mira, este también está... Este ya está maneando. ...lleno, pero este está empezando a producir algunas burbujillas, ¿no? Sí, ya está empezando a fermentar. Sí, además se nota en el olor en el momento en que se abre un poquito. Este está igual. Este está también en su proceso de inicio. ¿Y esto hay que echar algo para que empiece a fermentar, Juan, o esto lo hace solo? Este es la levadura. A la mitad de la fermentación. Este también está maneando, ¿eh? A ver, este de aquí... Compañero Mino, a ver si lo puede recoger un poquito, que ya está empezando a producir algunas burbujitas. Sí. Lo que pasa es que esto, cuando está en plena ebullición, es como si estuviera hirviendo, ¿no? Claro, igual. Se pone caliente, caliente. Y se pone caliente también. Mira, este de momento está frío todavía. Sí, sí, pero porque le meten frío. Claro, porque las camisas lo que hace es que le meten frío. Esto está igual. Tenemos ahí otra fila. Claro. Yo es que creo, Juan, que a lo mejor aquí en este lado están todas por el estilo, ¿no? Esto es lo último que están llenando. Ajá. Vea, pues entonces vamos para allá. Aquí lo que se nota es la temperatura, pero claro, es por el calor que hace hoy, ¿no? Normalmente no suele hacer tanto calor, ¿no, Juan? Normalmente aquí hace siempre calor. Sí. Siempre. Porque tenemos un techo muy cerca de chapa. Claro, claro. A ver si... Y esto es bueno dejarlo cerrado o abierto. Yo me lo he encontrado así, así lo pongo. Claro, mejor dejarlo... A llevar a rebalar incluso. ¿Estos los técnicos son los que van controlando todo esto? Claro. Claro. Son los que controlan esto. Claro. Además se ve que las tapaderas, cuando están cerradas, están sobrepuestas nada más. Claro. Bueno, pues poquito a poco vamos a ir para abajo. Bueno, pues, pues, un saludo. y se nota la diferencia ahí arriba era casi como si estuviera uno cortando uva no Juan digamos como en este caso como presidente que eres de la cooperativa eres socio también aquí imagino que tú has pasado un poco por todas las partes de lo que es la elaboración del vino desde que se cultiva en el campo hasta que llegue aquí a la bodega desde que salimos podando hasta que terminamos la vendimia pues conozco todas las cosas porque tú en tus principios siempre has sido agricultor y sigue siendo tu campo que tú te encargas de gestionarlo y demás lo hago con gente pero bueno yo tengo mi campo porque lo dirige en definitiva claro claro yo soy el que lo lleva para adelante claro y decido las cosas que hay que hacerle y no hacerle claro y qué te parece por ejemplo estos días apareció una noticia de la guardia civil que se incautaba de moto y de uva que venía de otros lugares que no era está bien pero en mi cabeza no sabe que venga uva de huelva con tres mil kilos que venga un trailer me lo creo o cuatro mil litros de mosto es poca cosa esto es miseria puede ocurrir que no te llevará la documentación a lo mejor es que no llevaba la documentación pero que a lo mejor no es probable que sea de fuera de afuera va a venir de huelva con tres mil kilos que va a ganar nada nada es una apreciación de una persona que es bueno porque yo creo que ha habido muchas cosillas y es bueno que haya controles porque eso para eso para pero bueno que yo más pienso que que fue un despistado que no cogió la documentación claro claro puede ser esto es muy poca cantidad porque hubiera sido la cisterna de vino entonces es viable me lo creo pero un trailer de una hora en una oficina bancaria el fresquito casa aquí esto que que ha pasado tanto con el aire no lo ves mira como duda qué diferencia esto no da calambre ya no está fermentando y tenemos una temperatura de 18 20 grados esto sí o menos yo creo que menos está fresquito vamos que aquí yo creo que he sacado un poquito de mosto y tiene que estar tan bueno para tomarlo de temperatura me refiero la verdad es que sí hombre esto lo que pasa que supone imagino juan un incremento en coste de luz impresionante no para elaborar todo esto claro claro las máquinas de frío son muy potentes y ellos tienen un consumo enorme enorme digamos números que hay que echarle también a la elaboración del vino que ya de por sí sabemos que es un proceso caro que la manzanilla no es por ejemplo como los vinos de rioja que tú tiene una añada y la mete y al año de la tarde hay que subirla la manzanilla sigue estando barata lo que pasa que no tiene venta que por lo visto la venta van bajando bueno no sé qué pasa de la manzanilla parece que va subiendo con respecto al fino al fino no y aquí dependemos del fino y de la manzanilla de todos nosotros vendemos papi no vendemos la manzanilla pero claro y es un proceso de que hasta muy barato muy barato y ahora en vueltas de dos años se va a poner 300 por 10 claro porque pero eso también influye en que hay también menos producción debe de uva en el campo ya hay mucha necesidad el tema del envinado de botas y cosas y ahí está fundado que ha pagado van 120 el kilo este año este año y cuando hace dos años estaba a 50 metros claro el pasado 60 y este año 90 el doble eso demuestra que hay mucha falta de necesidad a nosotros agricultores nos viene bien porque nos hemos llevado tantos tantísimos años prácticamente perdiendo y ahora pues ahora se puede con estos precios se puede ir para adelante bien pero lo que pasa que ahora nos encontramos con que muchos agricultores arrancaron sus viñas cuando los precios estaban tan bajos y ahora no la pueden volver a plantar cuadra a un agricultor que se llama yo que tiene que hacerlo toda base de jornales le costaba el dinero claro no merecía la pena hablarla claro como no fuera digamos una familia que ellos mismos ellos mismos que lo llevase pero al que iba con con suerte y sueldo le costaba el dinero imposible imposible una 25 30 céntimos sólo comía todos los gastos porque el tema de digamos de la vida lo que es el cultivo donde más dinero se lleva que es lo que es la recogida o en el tratamiento de recorrer y se hace a mano la recolección la recolección no es una parte importante importante luego la poda pero bueno la poda es menos sin embargo hay algunas empresas que están optando por el tema de la recogida en máquina y máquina de eso que tal no alguna no casi todas casi todas están actuando así todas las empresas grandes van todas allá con máquinas y todos los campos que se ponen se van adaptando para para cosecharlo con máquinas pero se puede provocar también que se pierda el salario para las personas que trabajan como agricultores personas para trabajar no hay pepe tampoco no personas de harta busca personas no encuentra a nadie y este año hemos estado loco perdido hemos traído gente del tenegás y tampoco al resultado hay algunos que han resultado y otros no no sabía yo eso pensé que había muchos agricultores de andalucía salió 12 12 o 15 mil mujeres para francia corta uva a 11 euros la hora nosotros hemos pagado aquí a 10 y no quiere y nadie no con un euro de diferencia y en tu casa eso porque yo no me lo explico porque hay muchas pagas bueno vamos a seguir cuando llegamos aquí a otro apartado que vemos aquí otra máquina también aquí haciendo ruido está la prensa esta es la que va pensando ya está el repartidor ahí llega la uva y va repartiendo y va repartiendo para la prensa que tú quieras en función cada una de lo que y esto se gobierna todo desde el laboratorio que tenéis allí y ahí hay un cuadro de mando que es donde mi amigo manolo lo va arreglando como cuántas personas puede que está trabajando en vendimia aquí más o menos ahora habrá 14 o 15 o 16 y con esa cantidad se puede gobernar todo esto lo tenemos que hacer no hay más remedio hay más remedio es que si no nos dará un número claro vemos un poquito el laboratorio o no se puede ver demostró de los que ha obtenido lo va a poner ahí le va a dar botoncillo y nos va a decir el grado a ver lo que sale esta es una de las subas que pueden haber venido muy pacificado y que viene con alta graduación éste le ha salido con 12 grados es decir es el grado domen que será el equivalente a los 12 grados de alcohol cuando fermento entonces tenemos desde 10 y medio a 11 12 entonces es un extremo es un extremo en principio vienen bastante bien ahora en esta semana es cuando la vendimia es cuando está ya la uva cuando está ya entrando en una buena madurez ahora y eso son agentes de campo lo saben perfectamente nada más que tienen que ver la pepita de la uva y verán que estará marroncita y hace una semana estaba verdecita ese cambio tan tonto es casi de los parámetros más importantes para sacar la cosa esta sabe entonces puede haber variaciones de unos a otros y lo que buscamos es que la graduación media que tengamos pues supere la normativa que tengamos entre manos lo que sí está claro es que hombre todo esto beneficia en definitiva al conjunto de los asociados en definitiva porque claro estamos hablando de que hoy en día si no se tiene un producto de calidad cuesta más trabajo porque hay mucha competencia y hay que procurar por todos los medios que sea un producto de la máxima calidad como además ya se ha reconocido públicamente por parte del consejo regulador si el año pasado tuvimos una cata ciega y ganamos el primer premio como primeramente que tener un producto de la máxima calidad también la entrada no tiene que tener un producto de entrada el vino se hace por el viticultor vale los técnicos que estamos en bodega lo que hacemos es aplicar los procedimientos que están ya establecidos aplicarlo de la forma más racional posible para que aquello se transforme en un camino bueno lo que nunca va a hacer ningún técnico es de una uva mala sacar un buen vino ese como misión imposible podemos sacar un vino malo de una uva buena eso también eso somos capaces de hacerlo así que cuando me habla de una uva buena sana y con graduación hay que empezar por ahí la enología si no existe el viñedo el pago la uva y el viticultor pues no sé lo que es pero es que tiene que empezar ahí necesariamente es así muy bien bueno pues este es la primera etapa en definitiva bueno la primera etapa se produce en el campo evidentemente donde el agricultor cultiva su uva después la corta que normalmente se cortan de día no de día aquí se corta de día aquí máquina no tenemos casi nada se hace todo a mano digamos a la antigua usanza yo creo que este año no ha entrado ninguna uva de máquina no hombre lo cual demuestra que tampoco hace falta porque tener máquina a la vista de que hemos dicho antes que habéis conseguido el mejor resultado yo seguro que algunos de los colegas míos dirán este hombre que está diciendo pero es muy sencillo pepe mira las máquinas se imponen por una razón económica el coste de corte de uva pues con la máquina será uno y el coste con mano de obra será otro más la disponibilidad de personal para hacer con la corta a mano es un trabajo un tanto duro entonces pues bueno pues no hay tanta disponibilidad en la actualidad pero si recordamos un poco los inicios de las cortas de máquina se hacían de noche se trasladaban inmediatamente al lagar para evitar un caldo ahí en fermentación que es lo que se obtiene entonces ese es un fondo de los factores críticos que hay desde que la uva es cortada y es trasladada al lagar esa es una cosa importante que hay casi seguro que habrá que mejorar siempre pero la uva cortada a mano en principio debe experimentar menos estrés o sufrimiento que la uva extraída en máquina en principio así pero bueno que las dos tecnologías las dos formas conducen avinoz bueno está clarísimo al principio tenéis el primer premio o sea que es buena señal para dónde nos vamos ahora porque aparte aparte de lo que el análisis de morturación y de vamos con vamos con la uva eso es pues nada dejamos aquí estos caballeros no que están trabajando y haciendo también llevando el control de lo que va entrando aparte de lo que el análisis propiamente de del producto por claro aquí es importante que se controle todo muy bien no mira esto que lo que es esto que es el mato con ese color que le vemos digo es que es el color natural claro y eso no fue el mente y calla primero fermenta después cae y por eso se queda transparente claro la verdad es que lo que es la vida en una cooperativa en este momento de la vendimia por realmente resultar algo alucinante porque claro se está creando propiamente lo que es el vino se está transformando desde una estatua al otro claro vamos a movernos por aquí un poquito mira pues esto era lo que tú nos decía antes que iba saliendo esto es lo que es el orujo no lo ahí está prensado, ahí va cayendo, lo cogerse en fin y lo echa para el patio. El olor que tiene, me trae a mi viejo recuerdo de la fábrica de alcohol que había en Sanlúcar antiguamente, que se acumulaba hielo rujo pero en montañas gigantescas. Imagínate, donde va esto, a la alcoholera que va esto, trabaja las 24 horas al día. No tiene paro, sábado, domingo, las 24 horas al día. Y eso, imagínate, allí hay lo que no se puede imaginar de esta España. Claro. Bueno, Juan, habiendo, como hay ahora mismo, menos mosto que antes, menos uva que antes, ¿sigue habiendo mosto descalificado, por ejemplo, a pesar de eso? A partir de los 11.000 y pico de kilos es mosto descalificado. Descalificado. ¿11.000 y pico de kilos por hectárea o por hectárea o por hectárea? Y tiene 200 y pico de kilos, que es de vino descalificado, hasta 14.000 y pico de kilos, te puede cosechar de una hectárea más, ¿no? Ajá. ¿Y se está cosechando esa cantidad? No, 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 no se llega. Por debajo. O sea que, por eso que el vino descalificado... Prácticamente no hay. No hay ahora mismo, claro. Prácticamente no hay. Bueno, prácticamente no hay. Siempre es mejor que haya, aunque sea descalificado, ¿no? Digo yo. Porque por lo menos, digamos, el campo produce algo más. O... Un shock que quedó más, no es malo. Aunque... Mejor que sobre, que no que falte. Mejor que sobre, que no que falte. Por eso te digo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Pues ya llevamos la vendimia, prácticamente, ya puesta abajo, porque ya en esta semana queremos terminar. Y bueno, y ya esperas, arreglar los motos, desliarlos y... Y pasarlos limpios y salir vendiendo. Claro. Bueno, por aquí, a ver, vamos a echar un vistacito aquí, que vemos que es donde está cayendo la montañita de Orujo. Esto vendrá un camión cada cierto tiempo a recogerlo, ¿no, Juan, o qué? No, no, no. O hay que esperar hasta el final. Viene un camión o dos. Sí, ¿no? Sí. Es curioso, ¿verdad?, el olorcito que esto tiene. Y esto ya no se le puede sacar más nada, ¿no? Ya esto, por mucho que uno quiera, lo apriete. Esto ya, por mucho que apriete, que va a sacar ahí, bebé. Esto es capaz de arder. En cualquier momento. De hecho, creo que las máquinas que se utilizan, por ejemplo, en las alcoholeras, lo que hace es lavarlo con agua. Sí, sí, sí. Son unas máquinas que lo lavan con agua. Creo que lo lavan con agua. Y lo vuelven a fermentar. Claro, y entonces ese agua que tú sacas, que a lo mejor tiene de grado va humed, tiene a lo mejor un grado o medio grado, incluso menos. O dos, o nada. Después lo va metiendo en una torre de destilación, que va por etapas, y es lo que consigue llegar hasta los 96 grados del arco. Del arco. Fíjate tú, las etapas que tiene para empezar por medio grado y llegar a 96. Increíble, ¿verdad? Oye, Juan, aprovechando que estamos por aquí, ¿cómo va el tema de las ventas este año también en vuestros despachos? Está ido muy bien. En los despachos van funcionando igual que siempre, más o menos. Sí. Van funcionando, las ventas van bien. El monto, ahora mismo hay mucha necesidad. No se ha vendido nada porque no queremos vender nada, pero hay empresas que quieren darte dinero. Digamos, a cuenta. A cuenta, haciendo una seña de quiero tantas botas, te doy ya algo. Claro. Pero nosotros no queremos de nada. Claro, porque vosotros tenéis las dos posibilidades, ¿no? Que es vender el monto directamente, una vez que se hace, y otro es, digamos, tenerlo en vuestras bodegas de Caixa, ¿no? Nosotros tenemos que vender. Porque tenemos que pagar a los... A los agricultores. A los agricultores, claro. No podéis, digamos, tenerlo ahí para que se vaya transformando. Las cooperativas tienen que vender. Tienen que vender antes que nada. Hombre, si yo tuviera una salida de vino muy grande, que incluso me faltara, pues entonces, del dinero del vino le pagaba a los agricultores. Claro, claro. Pero como eso no es así, la salida es corta. Hombre, es que hay que tener en cuenta que las cooperativas... Con relación a lo que entra, es muy corta. Entonces, tenemos que vender muchos por codones. Hay que tener en cuenta que la cooperativa, como tal, es la unión de agricultores. O sea, que no que sean, digamos, ellos empresarios en el sentido literal de la palabra, sino que son agricultores que tienen que mirar por lo que ellos cultivan. Pues aquí hay agricultores grandes que están empresarios y agricultores muy pequeños. Claro, que son pequeñitos y que... Se ayudan... Digamos, con su campito. Con su cuerdo y su campito, claro. Claro, claro. Pues nada, Juan, vamos a poner aquí punto y final. No sé si tú quieres añadir alguna cosita que se nos quede. No, nada, nada. Que... Gracias por haber venido y que estamos a gusto y estamos bien. Hombre, y además está en la cooperativa de referencia, como hemos dicho al principio. Es que en otras... San Lucas fue la primera. Fue la primera, hay otras buenas también, pero la primera es la primera. La primera es la primera. Pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Gracias. Pues nada, hasta aquí nuestro reportaje hoy, la cooperativa del Campo Virgen de la Caridad.